www.senderosdeapure.com 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 Para las fiestas de Achagua Empiaste Semana Santa Caminando por tus calles La alegría tiende su manto Entre amigos y parrandas Ahí parrandas se divierte el visitante Muchachas color de rosa se invitan para el romance Entre amigos y parrandas Ahí parrandas se divierte el visitante Muchachas color de rosa se invitan para el romance Lleva el viento a Mati Yure El sonar de las campanas Y los viernes se levantan A rezar por la mañana Entonces revienta el arpa Hay el arpa y los copleros su tonada Vamos a dar la bendición Y todas aquellas personas que tengan objetos de piedad O tragos, estampas, cruces Pueden subirla en alto Para que a todo esto le caiga la bendición Que estábamos impartiendo en este momento Todos pueden tener sus objetos en alto Que la bendición de Dios se propague A todos estos objetos de piedad Que como buenos cristianos hemos traído ante el Señor El Señor esté con vosotros Que Dios pare de misericordia que en la pasión de su Hijo Gozada dentro de amor Que Dios nos conceda por nuestro santificado y de los hombres El don y le falle de su bendición Amén Que Cristo, por cuya muerte temporal, con fidelidad de la eterna O sostenga una vida imposible Amén Que invitándonos adentro a la humildad Participéis sus días de su gloriosa resurrección Amén Y la bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda por vosotros Y los acompañe siempre Amén 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 Y los acompañe siempre Amén Que Dios se siga a todos Y los aseguran Mucha felicidad Amén Cumpla siento a mis paisanos Con homenaje sincero Cadiósas Yaguas querida Ay querida me marcho con tus recuerdos Dejando en tu corazón el canto de este coplero Adiós Tachagua querida Ay querida me marcho con tus recuerdos Dejando en tu corazón el canto de este coplero